Hola, ¿qué tal? Un saludo muy grande para todos. Mi nombre es Cristian Henao y en esta oportunidad quiero mostrarles una herramienta muy buena que Google nos provee para realizar trabajo colaborativo. Esto está más enfocado a grupos de trabajo, grupos de estudiantes, a profesores que deben gestionar sus grupos de formación de manera virtual. Esta herramienta brinda una cantidad de elementos, una cantidad de funciones que nos va a permitir trabajar de forma colaborativa muy fácilmente. En este video vamos a crear un espacio de trabajo con el perfil de profesor y en un próximo video veremos cómo trabajar con ella con el perfil de estudiante. Este video principalmente es para los docentes o las personas que tienen un grupo de estudiantes y necesitan una herramienta que les permita gestionar la información que les comparte a los estudiantes, material didáctico, material de apoyo, exámenes en línea, pruebas o básicamente un repositorio donde van a almacenar información. El principal requisito es que tengas una cuenta Gmail a la que puedas asociar tu espacio de trabajo y obviamente se vincule a todas las herramientas de Google como por ejemplo Google Drive. ¿Listo? Entonces veamos cómo funciona. Listo, aquí tengo mi correo electrónico, mi correo Gmail. Recuerden que tiene que ser cuenta Gmail y aquí encuentro la opción de Classroom cuando ingreso a las herramientas de Google. Se me carga el espacio de trabajo. En este momento tengo dos clases creadas, dos espacios de trabajo creados y puedo entrar a uno de ellos. ¿Listo? Aquí vemos que ya tengo un espacio creado y vemos que tengo ya los anuncios y diferentes elementos que se visualizan ahí para los estudiantes y también puedo ver la descripción, una decisión corta, de esa clase construida. ¿Listo? Ahora, desde trabajo en clase puedo verificar todos los materiales de formación y todos los temas que estoy trabajando con los muchachos en este momento. Esos temas ya se encuentran agrupados desde este menú lateral. ¿Listo? Puedo crear acá diferentes temas. En este caso ya está el de material de conexión y tengo los archivos que subí. También tengo el tema de laboratorios y tengo el tema de instrumentos de evaluación. ¿Listo? Y a esos elementos se les puede agregar obviamente información. En esta parte de laboratorios vean que tengo los temas de laboratorios y también tengo un enlace para envío de evidencias. En este caso solamente hay asociados seis estudiantes pero ninguno ha hecho el envío. Si yo veo la tarea, se puede ver el espacio donde están todos los estudiantes y el espacio para yo poderlos calificar. Como nadie ha enviado nada, pues no le puedo poner calificación todavía. ¿Listo? En instrucciones, pues está la instrucción del laboratorio o del trabajo que yo les puse. Y aquí puedo ver también la sección personas. Todas las personas están asociadas. Son los estudiantes de la clase. Y en calificaciones volvemos al espacio donde yo puedo calificar o ver las calificaciones de los estudiantes. Si quisiera ver un estudiante en específico, aquí lo puedo ver. Y puedo consultar su información. Y también podría haber agregado un estudiante desde ahí de forma manual. ¿Listo? Entre las pendientes voy a poder visualizar todas las tareas pendientes de todos los temas o todas las clases que tengo construidas y saber qué han entregado. Bien. En clases, digamos que desde acá yo puedo apuntarme una clase o crear una clase. Ya vamos a crear una clase. Pero si yo quisiera apuntarme, pues tengo que tener el código de la clase como tal. Y ese código lo obtenemos ingresando a la clase. Y por acá lo obtengo. Entonces, ese es el código que tengo que pasar a los estudiantes para que se asocien a mi clase. Bueno, vamos a crear entonces nuestra clase. Vamos aquí en el más, crear una clase. Y se carga este diálogo donde nos pregunta que si estamos utilizando la herramienta en un centro educativo. ¿Listo? Porque podemos asociarnos a G Suite, que nos brinda más herramientas, que nos facilitarán todo ese proceso. En nuestro caso lo vamos a hacer a modo ejemplo, a nivel personal. Entonces vamos a decirle que hemos leído y entendido el aviso. Y le vamos a dar continuar. Ahora, aquí vamos a crear la información básica de la clase. Le ponemos un nombre, la sección, la materia, que sería como una descripción, o el aula. ¿Listo? Le damos crear y ya se crea nuestro espacio. Desde acá podemos modificar el banner. Vamos a seleccionar uno que nos parezca acorde a la materia. Y ya podemos empezar a generar anuncios. En este caso voy a poner aquí un saludo, a modo de ejemplo. Le damos publicar. Y ya también podemos irnos a trabajo de clase o a personas, donde podemos ver los estudiantes. Luego a trabajo de clases, donde voy a empezar a crear nuestro espacio, nuestras, digamos, temas y material. Podemos crear tareas, cuestionarios, preguntas, o reutilizar otra publicación. En este caso le vamos a dar en tema. Y vamos a ponerle, para añadir un nuevo tema, el nombre de ese tema. Se llama estructura de iterativas. Y dentro de él vamos a crear materiales. Vamos a poner el nombre del material, el título, la descripción. ¿Listo? Y podemos añadir materiales, desde Google Drive o desde nuestro computador. En este caso, si selecciono Google Drive, puedo seleccionar algo de mi unidad. En este caso voy a poner las guías. Y aquí yo lo voy a asociar un PDF que tengo ahí ya montado en Drive directamente. Y también puedo añadir un elemento de mi computador, mediante archivo. Y aquí voy a arrastrar este documento a ese espacio. Y él lo sabe guardar directamente en Drive. ¿Listo? Le vamos a subir y ya tendríamos los elementos ahí. Aquí en este tema puedo asociar el tema a la estructura de iterativas, que es el que acabo de construir, y le vamos a publicar. Eso me permite asociar directamente el material a el tema. Vamos a darle crear nuevamente. Vamos a decirle que vamos a crear una tarea. Voy a ponerle el nombre de la tarea, el título, una descripción. Si quiero le puedo añadir material o no. Voy a asociarle también una fecha de entrega. Vamos a ponerlo para el 24 de marzo. Puedo asociarlo a algún tema. Y le vamos a crear tarea. Entonces automáticamente esa tarea va a quedar asociada a nuestro tema de estructura de iterativas. ¿Listo? Y desde ahí me pueden enviar los trabajos. Vamos a crear un nuevo tema. Vamos a decirle que se llama estructura de datos. Pongámosle el nombre, la descripción. Y miren que yo no le asocia a nada. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo debo asociar manual. Simplemente arrastrando el material a el dato crecido. También puedo mover, digamos que en orden los temas. Y listo. Y también puedo mover en orden los materiales, dependiendo de mi necesidad. Vámonos ahora para esta carpeta del Drive. Donde el sistema automáticamente me va a asociar a mi Drive o a mi cuenta como tal, todos los elementos de Classroom. Vean que él me genera el directorio Classroom en mi unidad. Y ahí ya tengo todas las clases que he ido creando. Y dentro de cada clase, dentro de cada carpeta, voy a tener todo ese material de apoyo y todo lo que acabé de subir. ¿Listo? Aquí por ejemplo en esta, tengo todo el material compartido. Si yo navego por las otras clases, vámonos para programación avanzada, vemos que tengo el material. Y veo que tengo diferentes carpetas. Esas carpetas corresponden a las tareas de los estudiantes. Entonces automáticamente se asocia y me crea todos los archivos en las carpetas, dependiendo de los entregables que yo haya solicitado. Listo, manteniendo un orden y asociándolo directamente con el Drive. Veamos el que acabo de construir. En este solamente he subido dos archivos. Uno desde aquí, desde el computador, y otro asociándolo en el Drive. Entonces solamente se me visualiza uno de acá. Si yo voy a poner, digamos, el tema de la tarea y un estudiante la sube, pues aquí se crearía la carpeta correspondiente. ¿Listo? Vamos a cerrarlo. Vamos ahora al tablón, que es como la página de inicio. Y yo puedo subir el anuncio, dejarlo al principio y personalizar mi espacio. Acá puedo tomar el código y ese código es el que se lo va a compartir a los estudiantes. Bueno, ya tengo aquí mi trabajo de clase. Yo ya había puesto una tarea y acabo de hacer una entrega desde un perfil de un estudiante. Si se mueve para entrega ciclos, vemos que ya tengo asignado a un estudiante. Y si veo tarea, está el estudiante David Henao, que es un usuario que yo tengo. ¿Listo? Un único estudiante como tal. Y pues está listo el espacio para realizar la calificación. Si yo me voy ahora a las instrucciones, puedo ver que el estudiante me hizo un comentario que es público. Yo aquí lo estoy visualizando. ¿Listo? Ahora, si yo me voy para personas, veo nuevamente al estudiante. Ahí estaría toda la lista de estudiantes. Ingreso a su perfil y veo la información necesaria que él haya vinculado. Acá me voy para el tema de entrega de ciclos. Somos que el estudiante ya realizó un envío. ¿Listo? Acá vemos como una notificación. Y ya hay una tarea entregada. Y cero asignadas. Si me voy para ver tarea, voy a verificar que el estudiante efectivamente asoció una tarea. Si yo ingreso, puedo ver que me asoció dos archivos. Un RAR y un documento de Word. Y también hizo un comentario privado. Entonces acá yo puedo acceder al documento. Puedo revisarlo. Y puedo realizar la calificación. En este caso le voy a poner, por ejemplo, 90. Y puedo hacerle un comentario. Veamos que el estudiante ya me ha hecho un comentario que dice que es un comentario privado. Acá yo le pongo que faltó la tabla de contenido. Y le puedo dar publicar. Y es un comentario privado al estudiante. ¿Listo? Si yo voy desde el perfil del estudiante, aquí tengo mi perfil de David Denado. Veo que yo acabo de visualizar el comentario. Pero no veo cuánto sacó de calificación. Para poder visualizar cuánto sacó de calificación. Entonces aquí, desde la tarea del estudiante. Yo voy a hacer una modificación. Voy a ponerle 95. Y le voy a decir devolver. ¿Listo? Al momento de yo calificar puedo ponerle devolver. Y él me dice que si desea hacer eso para que el estudiante vea la nota. Le doy devolviendo. Y ahora, ya el estudiante tiene el puntaje. Y cuando él accede a su perfil, puede ver el puntaje de calificación. ¿Listo? Y ya con eso tengo la calificación asociada. Listo. Si yo quiero cambiar el código que le voy a compartir a los estudiantes. Simplemente este código se va a modificar. Voy a configuración. Y desde acá puedo modificar toda la descripción de la clase. ¿Listo? El tema de seguridad. El tema de quién puede ver cosas. Quién puede comentar. En mi caso me voy para el código de la clase. Y aquí yo voy a decirle cambiar. Y miren que me acaba de cambiar un código diferente. Bien. Vámonos para atrás. Si yo consulto. Vean que ya se ha actualizado. Y es el que se le comparte a los estudiantes. Listo. Como pueden ver entonces es muy fácil trabajar con Classroom. Ya tenemos una materia o tenemos un espacio, una clase construida que puede ser compartida a sus estudiantes. Desde aquí vamos a poder gestionar todo ese proceso de formación. Y tener un acercamiento con nuestros estudiantes de una forma fácil y práctica. Si eres estudiante en el próximo video te voy a mostrar cómo manejar la herramienta y cómo realizar entregas al profesor. Espero que este video les haya servido. Recuerden que mi nombre es César Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.